Bueno, este vídeo lo hago para un amigo que quiere que le saque un poco el tema del punteo este del principio de Amar no es pecado de Maestro Solano y bueno, yo he sacado algo parecido La que canta Bambino, que hace así No le temas a la vida, tú no le temas Estoy yo aquí contigo Y vengo para amarte noche y día Y darte un torrente de alegría Pasión de amante Comprensión de amigo No le temas a nadie No le temas ¿Veis? He sacado algo parecido No es lo mismo, pero bueno, se parece ¿Vale? Esto sería así, despacio Segundo, el aire Tercera 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 Bueno amigo, espero que te sirva Lo he sacado de vino un poco así Más o menos se parece Tenga un abrazo